El altavoz de los amantes de la música. Disfruta de un sonido más inmerso, con su gran potencia y grandes profundos. Ajusta el sonido al entorno que deseas gracias a su tecnología Trueplay. Su diseño es muy compacto y estéticamente se ajusta a cualquier espacio. Y sabes que puedes crear un estéreo con un One y un One SL sin micrófonos para conseguir un sonido más nítido todavía. Dos es mejor que uno. Tienes controles táctiles. Tan solo tienes que echarlo, pulsar el botón, conectar tu música y, por supuesto, podrás pausar, bajar y subir la música, saltar canciones y mucho más. Y si te resulta más cómodo, pon música directamente de tu app. ¿A qué estás esperando? Pásate por tu tienda Milán más cerca.